... que consumió recursos millonarios de una pauta oficial para desarrollar un verdadero emporio periodístico que ahora ha vaciado dejando a muchísimos trabajadores en la calle con sueldos adeudados y marcar una cuestión. Hemos presentado acá un pedido de informes, ¿por qué motivo? Porque hay pauta oficial, no sólo de la Nación, sino también de la Ciudad de Buenos Aires, los trabajadores del Grupo 23 están reclamando que el dinero adeudado de la pauta oficial vaya a pagar los salarios caídos. Hay un fallo de la justicia ya en este sentido y a través de nuestro pedido de informes queremos que el Estado de la Ciudad diga cuánto hay de dinero adeudado de la pauta oficial de la Ciudad para que sea pagado a estos compañeros, a estos trabajadores, no sé si los puedo ver porque me están tapando, pero efectivamente están acá y pido un aplauso para ellos, para estos trabajadores que están llevando y para la lucha que están desenvolviendo.